En el caso del Conacyt, imagínense si se sabe o se presume, porque nadie puede ser juzgado sin un proceso, imagínense que se guarde el expediente, pues el servidor público es cómplice, encubridor. Entonces hay la instrucción que todo se envíe a la fiscalía, todo. El encargado de investigación sobre delitos financieros, Santiago Nieto, tiene instrucción de que si hay manejos de dinero extraños, raros, de servidores públicos, de traficantes de influencia, entonces si se sabe de que hay un mal manejo, pues Santiago Nieto tiene que presentar a la fiscalía. Y luego también eso es importante, que se conozca. El Ministerio Público en la fiscalía integra la investigación, averigua, recoge las pruebas y si lo considera, le solicita al juez que se ofrezca una orden de aprehensión o de presentación, pero el juez es otro poder, no es que el presidente dio la orden, yo no le he dado una sola orden al fiscal, a Gert Manero, ni una sola orden. Y además él, como es un hombre con integridad y con carácter, no me permitiría que yo le diera una orden para cometer una injusticia. Esos son los cambios. Es muy importante lo que está sucediendo en el país.